para estas navidades vengo a presentaros una receta que a mí me encanta como no podía ser de otra manera con casquería en este caso uno de mis ingredientes favoritos la lengua de ternera vamos a hacer una ensalada con una mayonesa de atún y anchoa y que también le vamos a añadir un poquito de almendra crujiente os presento los ingredientes bueno pues en primer lugar lo que vamos a hacer es blanquear nuestra lengua de ternera que tenemos aquí maravillosa bueno pues introducimos la lengua en un cazo con agua fría añadimos sal laurel y lo vamos a cocer durante 15 minutos mientras se blanquea nuestra lengua vamos a ir preparando el sofrito así que vamos a empezar picando este puerro vamos a utilizar puerro el tomate la cebolla y la zanahoria y vamos a utilizar también un poquito de vino tinto bueno vamos a seguir cortando el tomate también la zanahoria y la cebolla y haremos un sofrito que hay que cocinar durante varios minutos añadirle un poquito de vino y después lo que vamos a hacer es incorporar nuestra lengua que ya hemos blanqueado cubrimos con agua y esto tendríamos que estar cociéndolo aproximadamente durante tres o cuatro horas ya han pasado cuatro horas desde que pusimos la lengua a cocer y la tenemos aquí con su salsita y la verdura lista para pelar muy importante que esta operación la hagamos con la lengua todavía caliente porque porque si no es muy difícil pelarla y ahora lo que habría que hacer es llevarla al frío para que se quede bien dura para luego poder cortarla por lo menos aproximadamente unas también tres o cuatro horas hasta que quede la lengua bastante rígida bueno pues ya tenemos aquí nuestra lengua cocinada y fría como veis ha cambiado la textura totalmente con esto nos va a quedar un aperitivo navideño de 10 y vais a ver el corte que tiene maravilloso la lengua veis está rosadita está perfecta está bien cocida y ahora lo que vamos a hacer es ir a una corta fiambres para poder laminar la muy fina y preparar nuestra ensalada ya hemos cortado la lengua de ternera en la corta fiambres que si no tuvierais corta fiambres la podríais cortar también a cuchillo os quedaría un poquito más gruesa pero no pasa nada y lo que vamos a hacer ahora es ir colocándola y ahora vamos a salsear con la mayonesa de atún y anchoa que habíamos hecho después vamos a poner unas almendras que le van a dar un toquecito también crujiente alcaparras que en este caso hemos frito un poquito también buscando contrarrestar un poquito la textura de la lengua que es muy blanda nos está quedando una receta navideña preciosa un poquito de polvo de tomate aceite de oliva y por último ensalada una mezcla de brotes y así tendríamos nuestro platazo navideño feliz navidad